¿Alguna vez te has preguntado cómo pasar de no tener tarjeta de crédito, tener las peores tarjetas de crédito, a lograr tener las mejores y más exclusivas tarjetas de crédito? El día de hoy te voy a contar cómo es que puedes ir escalando, mejorando tus categorías, qué categorías existen y todo lo que tienes que saber alrededor de las tarjetas de crédito. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Christian Arens y el día de hoy estoy muy feliz, estoy muy emocionado porque vamos a hablar de un tema que a ustedes les encanta después de algo histórico en el canal que es pusieron más de 200 comentarios pidiéndome un video acerca de las categorías de tarjetas de crédito. Así que aquí está el video que tanto habían pedido. De hecho eso lo pusieron en mis dos últimos videos de tarjetas de crédito que se los voy a dejar aquí junto con un curso que he lanzado totalmente gratuito de tarjetas de crédito. Va a estar en el primer comentario para que ustedes puedan ir y aprovecharlo. Más de 10 videos totalmente gratuito para ustedes. Antes de empezar quiero invitarte también a que veas la descripción de este video que va a estar aquí abajo donde vas a encontrar los links de mis grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Vas a encontrar los links de todas mis redes sociales para que estemos conectados. Vas a encontrar también los links de mis podcasts para que puedas ir a escucharme con contenido exclusivo y el link de mi libro para que puedas adquirirlo si es que quieres hacer que tu dinero comience a trabajar por ti. Otro punto importante es este va a ser el último video que hablemos de tarjetas de crédito a menos que me ayuden a llegar a 3.000 me gustas. Llegamos a 3.000 me gustas con este video y sacamos otro video de tarjetas de crédito. Ya el tema lo van a elegir ustedes poniéndolo en los comentarios así como han elegido este video. Por supuesto suscríbanse si es que aún no lo han hecho. Aquí hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. Ahora sí acompáñame que vamos a empezar. He dividido este video en 5 partes así que vamos a empezar desde cómo obtener una tarjeta de crédito, cuáles son las tarjetas de crédito más básicas, cómo puedes mejorar tu historial, cómo puedes utilizarlo y qué beneficios hay. Así que vamos a ir paso a paso hasta llegar las tarjetas más exclusivas y al final vamos a tener una sorpresa para ustedes así que estén súper atentos y vean todo el video que van a ver sorpresas alrededor del mismo. Para empezar, ¿qué es una tarjeta de crédito? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es bueno tener una tarjeta de crédito? Una tarjeta de crédito es un instrumento de deuda. Es decir, el banco te presta dinero para que tú puedas utilizarlo libremente. Lo bueno de este instrumento es que comienzas a crear un historial crediticio con el banco. ¿A qué me refiero? Si viene un amigo, por ejemplo, y te pide dinero prestado, tú se lo das, él te paga. Va bien. Viene después de otro tiempo el mismo amigo y te pide un poco más de dinero. Como ya le habías prestado dinero, él va a decir, ok, te presto el dinero. Se lo prestas, te vuelve a pagar y así vas construyendo como un historial con tu amigo respecto al dinero. Imagínate que un día viene otro amigo que nunca te pidió nada de dinero a pedirte la misma cantidad que te pidió este primer amigo. O sea, una cantidad grande. Vas a preferir prestarle a la persona con la que ya tienes un historial, ya tienes una historia. Lo mismo pasa con los bancos. Van a preferir prestarle dinero a las personas que ya tienen un historial. El primer error que cometen muchas personas es nunca pedir una tarjeta de crédito porque dicen, no, no lo necesito. No funciona así. Cuanto más historial tengas con el banco, pues mejor. Y para eso no necesitas pagar intereses, no necesitas pagar seguro de desgrabamiento, no necesitas pagar nada si es que eres inteligente y sabes cómo utilizar una tarjeta de crédito correctamente. Si es que quieres tener más detalles de esto, anda a ver el video que hice aquí, que es justamente cómo usar correctamente una tarjeta de crédito. Los beneficios que te da este instrumento son muy buenos y van escalando respecto a qué categoría de tarjeta tienes. Más adelante vamos a hablar de qué significa esto de categorías. Pero para dejar esto en claro, les voy a dar algunos ejemplos de beneficios que pueden tener con las tarjetas de crédito. Es salones VIP, seguros de salud, seguros de compras. Puedes tener una mucha mejor atención dentro del banco o la institución en donde pides esa tarjeta de crédito. Puedes tener hasta una persona que te ayude cuando viajas. Y las partes negativas de una tarjeta de crédito muy buena es que a veces te cobran una membresía alta. Puede ser una membresía de 100 o 200 dólares al año. Pero lo bueno es que hay formas de exonerar ese pago, es decir, no pagarlo si es que sabes utilizar bien este instrumento que son las tarjetas de crédito. Algo que quiero adicionar es muchas personas odian las tarjetas de crédito. Creo que todos conocemos un familiar que se ha endeudado con este instrumento y te ha dicho con todo el cariño del mundo que nunca tengas una tarjeta de crédito. Tú tienes que saber, las tarjetas de crédito son herramientas y como cualquier herramienta no te puedes enojar con ella. Tienes que enojarte contigo, que eres la persona que utiliza esa herramienta. Es como si estás usando un martillo, te golpeas el dedo y te vas a molestar con quién, contigo o con el martillo. Es lo mismo con las tarjetas de crédito. Si la usas y te equivocas, pues con quién tienes que molestarte, con la tarjeta de crédito o contigo. Pero tranquilo, aquí te vamos a enseñar cómo es que tú debes utilizar esa tarjeta de crédito. Si has tenido alguna mala experiencia y ya tienes ese aprendizaje, por favor, coméntalo para que todos podamos leerlo y aprender no solamente de nuestros errores, sino también de los que ustedes pueden haber tenido. Y si han tenido alguna experiencia positiva con sus tarjetas de crédito, también déjalo en los comentarios que eso nos ayuda mucho. Ahora que ya les expliqué un poco de las tarjetas de crédito, quiero pasar al siguiente paso y es cómo obtener una tarjeta de crédito o cómo empezar a tener algo parecido a una tarjeta de crédito. El primer paso para poder obtenerlas, el que yo sugiero es siempre tener una tarjeta de débito o una cuenta de ahorros en el banco donde quieres sacar tu tarjeta de crédito. Al tú tener una cuenta de débito o cuenta de ahorro, pues no generas historial crediticio, pero sí que los bancos te comienzan a tomar en cuenta y si ven que tú depositas regularmente esa cuenta, sobre todo si es la cuenta donde te pagan tus salarios y es que tú trabajas para alguien, pues muy probablemente te van a ofrecer una tarjeta de crédito al cabo de seis o doce meses estando en ese banco. Entonces mi primera recomendación es si no tienes una cuenta de ahorros, una cuenta de débito, pues ábrela. Si quieres saber cuál es la mejor cuenta de ahorros o tarjeta de débito, hice un vídeo de eso en Perú, se los voy a dejar aquí. Este vídeo lo pueden ver desde cualquier parte del mundo porque igual les va a servir. El segundo paso para poder adquirir una tarjeta de crédito, si es que aún no la tienes, hay un producto que se llama tarjeta de crédito sin historial crediticio, es un vídeo que hice aquí, o tarjeta de crédito garantizada. Es un instrumento que voy a intentar explicar con palabras simples. Es un híbrido entre tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Lo que hace el banco es decir, ok, tú quieres una tarjeta de crédito, quieres que te prestemos dinero, lo vamos a hacer, pero tienes que demostrarnos de que tienes el dinero suficiente para pagar y tener un buen comportamiento crediticio. Entonces te piden que garantices esa tarjeta. ¿Cómo la garantizas? Es muy simple. Tú tienes que poner el dinero por adelantado. Por ejemplo, si quieres una tarjeta de crédito que tenga mil dólares de línea de crédito, tú vas a tener que poner mil dólares de garantía. Algunos bancos te piden menos garantía, otros bancos te piden más garantía, pero vamos a ir con una garantía del 100%, que es probablemente lo peor que podría pasar. Entonces mil dólares y te prestan mil dólares. ¿Qué va a pasar? A fin de mes, si tú consumiste 200 dólares, tú vas a tener que pagar los 200 dólares. Y así va a ser durante 3, 4, 5, 6 meses, hasta un año, hasta que el banco se dé cuenta que sí puedes cumplir con los requerimientos que ellos te piden. Una vez que pase ese tiempo, el banco te va a quitar la garantía, o sea, te la va a devolver y tú ya vas a poder tener esa línea de crédito, esa cantidad que te pueden prestar de mil dólares de libre disponibilidad y obviamente seguir pagándolas. Ojo, este es un tip muy, muy bueno y de hecho, como les decía, tengo un video solamente hablando de eso en el cual menciono todas las tarjetas que puedes sacar sin historial, pero de nada te sirve sacar estas tarjetas sin historial crediticio, estas tarjetas garantizadas, si es que tu comportamiento bancario va a ser negativo. ¿A qué me refiero? Los bancos quieren que tú pagues a tiempo, quieren que tú no te endeudes o no te sobreendeudes. Entonces, si es que tú sacas una tarjeta garantizada con mil dólares, pero al mes siguiente o a los dos meses dejas de pagar, se te acumulan intereses o pagas solo el mínimo, pues los bancos te van a comenzar a ver mal. Entonces, es tan importante como sacar una primera tarjeta de crédito, es más importante aún saber manejarla. Otro punto que ustedes también pueden utilizar para sacar su primera tarjeta de crédito es si es que ustedes tienen un trabajo estable y ya tienen la cuenta sueldo en el banco que quieren ustedes sacar la tarjeta de crédito, pues es tan simple como ir al banco y pedir una tarjeta de crédito. Aquí tienen que saber que hay algunos bancos que son más exigentes que otros. Normalmente, si van a los bancos más grandes de su país, a los dos o tres más grandes de su país, les van a negar algunas tarjetas de crédito. Yo sugiero que vayan a los bancos no tan grandes, el número 4, 5, 6, 7 de cada uno de esos países, porque ahí les van a aprobar una tarjeta de crédito inicial y luego que les aprobayan esa tarjeta de crédito inicial, los demás bancos, el primero, el segundo y el tercero de su país, se van a pelear porque ustedes también tengan una tarjeta de crédito en ese banco. Una vez que un banco te apruebe una tarjeta de crédito, es mucho más fácil que otro banco te apruebe otra tarjeta de crédito. Suena un poco raro, pero así funciona el sistema. Una vez que ven en cualquier banco que pueden confiar en ti, los demás se pelean para que tú también saques una tarjeta de crédito con ellos. El último punto alrededor de estas tarjetas de crédito básica, que pueden ser las gratis, hay muchas que se llaman el nombre del banco y free, o el nombre del banco que acumula millas, que acumula puntos, puede llamarse Benefit, puede llamarse Latam, puede llamarse Lifemiles, la que ustedes prefieran. Esas son las básicas que les venía comentando que podían sacar y las que siguen se las voy a comentar en un ratito, pero lo que yo sugiero en estas categorías es, cuando te ofrezcan un aumento de línea, pues acéptalo. Obviamente lo que les estoy diciendo es si sabes manejar correctamente la tarjeta de crédito, si te van a dar un aumento de línea y vas a gastar todo el dinero y no vas a tener cómo pagarlo, pues no lo aceptes. Es más, ni siquiera tengas tarjeta de crédito porque no vas a saber usarla. Y si te ofrecen un upgrade de tarjeta de crédito, es decir, una mejora en la categoría de tu tarjeta de crédito, también acéptalo. Eso es lo que yo siempre sugiero. Y si tú piensas que la membresía es muy cara o no vas a poder utilizar toda la línea de crédito que te piden, pues siempre evalúa, ¿no? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Yo siempre digo que aceptes porque evadir esa membresía o no pagarla es muy fácil. Solo tienes que cumplir ciertos requisitos y a veces, inclusive sin cumplirlos, puedes evadirlos simplemente conversando con tu asesor de banco. Ahora sí, vamos a ir al cuarto punto. Se pone cada vez más interesante. Ya les hablé de cómo debes de empezar en los bancos, cómo funcionan las tarjetas de crédito, cómo adquirir tu primera tarjeta de crédito. Ahora vamos a ir a las siguientes tarjetas de crédito. Las categorías que vienen después de las básicas son las categorías oro y la categoría platinium. Estas están básicamente en todos los bancos, no importa si usas Visa, no importa si usas American Express o Mastercard, siempre van a tener estas categorías que son, por decirlo, intermedias. Es alguna manera de decirlo. Estas dos categorías las he puesto en el mismo punto porque tienen básicamente los mismos beneficios. La categoría que viene va a tener más beneficios y ahora se los voy a contar. ¿Cómo puedes llegar a adquirir una tarjeta de oro o una tarjeta de platinium? Lo que tú tienes que hacer es demostrarle al banco que, número uno, sabes utilizar tu tarjeta de crédito con todo lo que te venía diciendo. Pagar en la fecha de corte, no tener deudas muy grandes, no dejar que el interés recurrente siga corriendo y corriendo, sino que el banco sepa que tú tienes capacidad de pago. La segunda forma de adquirirlas es que demuestres un ingreso muy alto. Es decir, hay algunos bancos que te piden ingresos de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, hasta cinco mil dólares de manera mensual para poder dártelas. Y muchos cuando ven esto se desaniman. Lo que no saben es que hay otras formas de poder adquirirlas. Número tres está el tema de tener campañas con ese banco. Si tú has tenido las tarjetas primarias que te venía comentando durante un tiempo considerable, han visto que sabes utilizarla, han visto que eres constante, definitivamente te van a ofrecer la tarjeta de oro y hasta la platinium. Un tip que yo quiero darles, y esto es bien importante, algunos bancos son más exigentes que otros. Entonces, nuevamente, si tú quieres subir de categoría rápido, yo te recomiendo que vayas a bancos no los más grandes, sino tal vez los medianos. Entonces, estos bancos van a ser mucho más fácil de que tú puedas crecer de categoría y luego cuando tú vayas al banco más grande le dices, mire, yo ya tengo esta categoría, no quiero bajarla, así que, ¿qué me ofreces? Y ahí puedes comenzar a negociar. Un punto bueno aquí es, ya te comienzan a dar mejores tasas, tasas mucho más competitivas. En Perú yo recomiendo tres bancos para que pruebes con estas tarjetas oro y platinium, que son los bancos BBVA, Scotiabank e Interbank. He visto que son mucho más fácil de tener esta clase de tarjetas en esos bancos que en otros bancos tal vez como el BCP, que es más complicado en Perú. Ahora vamos a ir a la parte final, que son las categorías de tarjetas más exclusivas. Son las tarjetas Signature, Black, Infinite y hay muchos otros nombres como la Special Edition de Diners Club. Va cambiando de nombre, pero el concepto es el mismo. Estas son las tarjetas más exclusivas y comerciales dentro de cada uno de los bancos, dentro de cada una de las entidades. Y estas son las que parecen imposibles de tener. De hecho, yo cuando era más joven siempre las veía y decía ¡Wow! ¿En cuántos años podré tenerlas? Y como ustedes saben, justo les comenté cuáles eran mis cuatro tarjetas de crédito en este momento, en este video. Yo tengo dos Signatures, una Platinium y una Life Miles Special Edition de Diners Club. Entonces, son cuatro tarjetas bastante buenas. Y todos ustedes me decían en ese video, Christian, pero coméntame de tarjetas más fáciles de tener, que esas son imposibles. Y yo estaba exactamente igual donde ustedes estaban. Yo pensaba lo mismo, que eran imposibles, que eran muy difíciles, pero la verdad es que si tú tienes un buen historial crediticio, tú tienes ingresos crecientes y obviamente sabes manejar todo esto, pues los bancos simplemente te van a ofrecer más y más y más y mejores categorías. Entonces, yo te voy a decir hoy cómo es que puedes adquirirlo sin necesariamente tener un ingreso muy alto. Son cinco puntos importantes. El primero es tener un buen historial crediticio. El segundo es tener ingresos declarados altos. Es decir, no importa cuánto dinero ganas, lo que importa es cuánto dinero declaras, porque hay muchas personas que ganan mucho dinero, pero es dinero que no declaran. Entonces, eso es un problema porque los bancos no se guían por cuánto ganas, sino por cuánto declaras. Es importante declarar todos tus ingresos por eso. Los alquileres, por ejemplo, declaralos. Si tienes una empresa, declaralo y así. Formalízate lo más posible porque eso es muy valioso para los bancos. El puesto número tres es otra forma de adquirirlo es cuando los bancos sacan campañas muy agresivas. Normalmente lo sacan en julio, en noviembre, en diciembre, sacan campañas súper agresivas en las que básicamente regalan tarjetas de muy buena categoría. Entonces tienes que estar súper atento a esas campañas. Cuarta forma de poder adquirirlo es si tienes productos financieros complementarios a esa tarjeta dentro del banco. ¿A qué me refiero? Si tienes un crédito vehicular, si tienes un crédito hipotecario, como es mi caso, que yo tengo el crédito hipotecario y por eso los bancos saben que yo sé comportarme, que yo pago mis deudas, entonces pues me comienzan a ofrecer más productos. Y la quinta forma de poder adquirirlo es si es que tú tienes inversiones dentro de ese banco, llámese fondos mutuos o llámese tener un fondo privado en ese banco y que ellos te estén manejando el dinero, pues automáticamente te van a ofrecer cada vez más y más productos. Entonces, nuevamente, estas tarjetas son exclusivas, son más difíciles de adquirir, pero no son imposibles. Y si tú sigues los pasos que yo te estoy diciendo de no ir a los bancos más grandes, sino ir a los bancos medianos, pues vas a terminar teniendo estas tarjetas mucho más fácil. Por ejemplo, yo conozco amigos que han sacado la categoría Signature ganando más o menos $1,500 dólares al mes cuando en la hoja de requerimientos te piden ganar por lo menos $3,000 a $3,500 dólares por mes. Y una tarjeta Signature te permite tener acceso a salones VIP, te permite tener taxis gratis cuando viajas al aeropuerto por lo menos dos al año, te permite también tener seguros de salud, seguros de viaje, seguros de compras, entre muchos otros beneficios. Entonces, yo sí considero que vale totalmente este esfuerzo y todos ustedes lo pueden lograr si es que son disciplinados, si es que siguen estos consejos, si es que obviamente usan correctamente una tarjeta de crédito y recuerden que yo les voy a regalar para que puedan hacer todo esto un curso totalmente gratuito de cómo utilizar tu tarjeta de crédito. Ese curso va a estar aquí abajo en la descripción y en el primer comentario para que puedan ir a verlo. Recuerden que si les ha gustado hagan clic al auto me gusta, dejen su comentario sus buenas y malas experiencias con tarjetas de crédito, suscríbanse a mi canal si es que aún no lo han hecho, aquí les dejo un nuevo canal de podcast y un par de videos relacionados para que ustedes puedan aprender a manejar sus tarjetas de crédito. Nos vemos. Chao, chao.